Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Camino Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos live como tú, 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 tú Si me deras yo soy la jugueta y mi muñeca putú Yo te quiero pa' ver, si me dices que sé Me muero y me demuero solo por ti Porque yo me acurro que solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de amigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Tú, tú, en un rato te busco Voy y te acurro No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurro que solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Tú, tú, en un rato te busco Voy y te acurro No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú La tribu No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias.